Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos, no sé en qué momento estarán mirando este vídeo Es domingo, 4 de la tarde, voy a ir hasta Moreno Centro La verdad, re contento de volver con el SD Después de tanto se volvió No sé cómo se verá, tengo la cámara acomodada de una diferente manera ahora Porque mi perro me masticó el soporte que uso siempre Nada, lo tengo que pedir por Mercado Libre para que vuelvan a tener la vista anterior Pero espero que se vea bien esta vista, que se escuche bien también Todavía no le puedo dar rosca al SD Porque está recién armado Le habré hecho por recién como 200 kilómetros nomás, no le hice nada La idea es hacerle por lo menos 3 tanques Uh, mirá que lindo que queda negro Ah, en esta oportunidad lo armé rojo Está todo armado rojo Cubre puño de Tornado Hace rato le quería poner unos cubre puño Es algo que no se ve mucho en no sé qué Pero nada, a mí me gustó como queda estéticamente La moto antes Estaba armada en 190 Se me voló, se agarró En realidad lo que pasó con la moto fue La cadena de distribución se rompió Y me empezó a gastar los dos tensas Que son de plástico Eso que provocó Los dos tensas que son de plástico Se quedaron Lo bueno es tener moto Perdón, perdón Los dos tensas se gastaron Se fueron a las virutas de plástico Se fueron todas al filtro de aceite Y al taparme el filtro de aceite No me subía aceite a la tapa Yo, la verdad No me di cuenta La moto estaba andando bien Hasta que agarré autopista Le di rosca No le voy a decir que no Le di rosca Y era un día que hacía Mucho calor Y nada, se fundió Al no subir aceite Yo venía en segunda Al corte Cuando le tiró la tercera La moto se agarró En el momento de desarmar No dimos cuenta con Carpi De que todo había pasado Por el mal estado De la cadena de distribución La cadena de distribución Hizo que se funda mi motor Así fue Me costó un montón La verdad Poder comprar todo Cero kilómetro Arreglarla Así que La estoy asentando Como tiene que ser No le estoy dando Rosca La uso 10 minutos Freno a pago Dejo que enfríe La uso un cachito Dejo que enfríe de vuelta Para los que me preguntan Cómo asentar Yo asiento así Le tiro la quinta Y voy Nada Regulando Y un poquito más de aceleradora Y no la estoy ni acelerando Y voy ahí Me van a decir Pero qué Tienes que hacer Dos tanques así Sí Si querés Que la moto Quede bien asentada Tenés que hacer El asentamiento Como tiene que ser No hay otra Yo tiré todo Cilindro 150 Pistón Japón Todo lo mejor Que había para 150 A la moto Ya que tuve que abrir Y tuve que cambiar La biela Cibuñal Tuve que cambiar todo De chapa Le tiré Un Muñón Más 2 Le tiré Muñón Más 2 Con plantilla La moto Quedaría En 157 158 Centímetros Cúbicos Me parece No sé bien Creo que queda En eso Creo que queda 157 La moto Ahora la tengo Con Corona 38 Y piñón 16 Esa relación La tenía Con el 190 Pero yo Siento Que voy a tener Que tirarle Piñón 15 Porque La moto De a 2 Le cuesta un montón Al no tener Tanta fuerza Como antes Voy a tener Que cortar relación Porque si no Estoy exigiendo La moto Al pedo En realidad Está muy larga La moto La moto Está Que va Arma Y no tiene Que ser así Porque la moto Se exige un montón Ya estoy por llegar Para Lo de Fran Un amigo Que tiene Armado Un twister 293 De calle Armado Por mi mecánico Carpi También Es un twister Que va Fuerte La verdad Un twister Que va lindo Ah pero están Laburando Todos Permiso Tu moto Va a salir En mi canal Porque está Muy atrevida Sabes Para que Para el Largo No Para el Cargo Ah Que esa ¿Pero Esa? ¿Cuál Se te ocurre? Leo Leo Anda adentro Pero ¿Está Falceada? Sí Está falceada Matito Toma el tío adentro Dale Dale Ahí estoy Busco No De esa No hay Hijo No 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 Salpado Amigo Todos los chicheríos Tiene El verdadero Que tiene Todos los chicheríos Aquí es Miguelito Zarpado Zarpado Y allá Tenemos el Twister De Fran 293 Armado por Carpi El que quiera probar De ese nuevo Este Ya sabe ¿Está ¿Está privando o está privando? ¿Está privando? ¿Por qué todos usan el freno largo? ¿Loco? Este escape quiero yo para mi XR Erzamo Va como loco ¿Hace cuánto hemos usado un XR? ¿Hace cuánto hemos usado un XR? Vamos a ver ¿Tienes zarpado este JR, loco? A ver ¿Divierte? Me gusta como suena Me gusta como suena ¡Ah! 2 4 4 4 4 6 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 11 12 15 16 16 16 16 18 20 20 21 22 24 ¡Vamos! Se van todo para... para Luján, se van para... para las carreras, anda rápido, lamentablemente no voy a ir. La próxima será. Pero bueno, no tengo la moto en condiciones para ir. Estos van a ir volando, mal. Estos son los chabones que dicen, vamos despacio, pero se suben a la autopista y van a fondo. Así que nada, prefiero quedarme con las ganas. Prefiero quedarme con las ganas y asentar bien mi motor, que es lo que me interesa en este momento. Así que nada, capaz que el fin de que viene vamos a probar un par de tiradas, a ver cómo se comporta el CG. Igual, Miguelito me prestó su... Rodri con su CB Twitter. Y el XR Verde Fluor, que no sé quién era, pero la verdad... Muy bueno el color. Va, va lindo el XR Mide, eh. La primera vez que lo uso y la verdad que me sacó la manija un toque, pero... Nada, espero cruzarme a alguien que me preste su moto para dar un par de vueltas, porque... Nada, re marica, la verdad, re marica. Pero bueno, capaz. Uy, mirá el RCZ. Moreno, donde frenás en el semáforo y te dan un cañazo para sacarte la moto. Cómo odio frenar en los semáforos de Moreno, la verdad. No, ya está. Y ya está. No! 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 la moto para todo lo que me preguntan cómo se puede asentar un motor lo vuelvo a decir yo asiento así me quedé manija loco la verdad que me hubiese gustado ir para luján pero pero no autocontrol primero otro autocontrol necesito hacer las cosas bien con el motor imagínense que ni siquiera le hice un tanque voy medio también todo completo armadito de parrilla bueno arrancamos para la montaña mi amigo axel o como yo le digo verse me dijo que estaba ahí así que nada a la montaña a ver qué onda le paso a gastar un poco de nota que ya tengo ganas de tirar wheelie no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Buen apellido, todo el chon ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!